En la prehistoria tenemos bastantes animales representativos, uno de ellos vendría siendo el vermute que también fue representado en sus pinturas en las cavernas, a la vez que su compañero el diente de sable también era bastante representado en las pinturas cavernales. En la época Mesopotamia tenemos bastantes animales que tenían un mismo uso, que estaríamos empezando con el venado ya que fue utilizado para el transporte de productos y de herramientas y el caballo que fue utilizado por sus ginetes por detenimiento y también para el desplazamiento. En Egipto tenemos animales que fueron tratados como dioses, empezando con el gato que siempre fue representado como la figura más importante de la época egipcia y el perro que era representado como el dios de la muerte alnubis. Pasaremos a la época Egeos donde aquí tenemos bastantes representaciones mediterranas y acuáticas empezando con el toro que fue representado para eventos y como una figura de radar y también el pulpo que al ser un lugar marino se utilizaba bastante. En Grecia tenemos una gran cultura mitológica y muchos animales que funcionaron en ello. Estaremos empezando con la cabra que fue tratada como un dios y que se trataba como semi-humano y el caballo que hasta cierto punto fue tratado como un dios espiritual. En Roma la gloria de la escultura fue sin ninguna duda el retrato. Existían muchos tipos de retrato en la escultura, debido a eso no había presencia de animales en este arte. Los materiales que más utilizaron fueron el bronce y el mármol. La escultura más famosa y conocida de Roma en donde se involucran animales es la llamada Loba Capitolina, que es la loba romana que amamantó a los gemelos Rómulo y Remo, que según el mito, hijos de Marte fueron abandonados en el Tíber. Luperca los amamantó y los creó y años después fundaron la ciudad de Roma. En el periodo cristiano primitivo la escultura era casi en su totalidad para iglesias, aunque si bien no eran bien vistas porque lo consideraban un objeto pagano, poco a poco fueron hechas únicamente para decoración. Los animales tienen muy poca presencia en este periodo. En el periodo bizantino muy pocas piezas escultóricas fueron creadas, sin embargo la escultura fue utilizada a menor escala en algunas de las creaciones pequeñas significativas de la época. Por ejemplo solían esculpir pequeños relieves en materiales como el marfil. Esto se usaba principalmente para adornar portadas de libros, cajas que contenían reliquias y otras obras de menor escala. En el arte islámico la escultura y la pintura fueron corrientes artísticas poco desarrolladas. Esto se debe a que en la religión islámica se prohibió la representación de figuras religiosas. Sin embargo las realizaciones de objetos de metal, marfil o cerámica alcanzan con frecuencia una alta perfección técnica. En el gótico la escultura de animales era para decoración de las iglesias, ya sean animales reales o fantásticos. La forma de la cárgola se utilizó muy a menudo en la arquitectura de las catedrales como solución para drenar el agua. Según algunas tradiciones tenían al poder de orientar los malos espíritus. Hacia el 1250 este tipo de escultura ya mostraba signos de declive y fue sustituida por una decoración abstracta o floral. En el renacimiento la escultura fue como un proceso de recuperación de la escultura en la antigüedad clásica. Se caracterizaba porque había un gran interés en las texturas, por los materiales que utilizaban como piedra, madera, terracota, bronce, etc. En el retrato ecuestre es en donde encontramos realmente presencia animal en la escultura. La escultura barroca busca el movimiento, se proyecta dinámicamente hacia afuera con las líneas de tensión complejas, especialmente la helicoidal o serpentinata, y multiplicidad de planos y puntos de vista. Un ejemplo para esto sería la fuente de Apolo de 1671, trazada en piedra, que se encuentra en el Palacio de Versalles hecha por Jean-Baptiste Toubi. En general, el estilo rococó fue expresado mejor mediante la delicada escultura de porcelana, más que con estatuas marmorias e imponentes. Algunos ejemplos de esto es la estatua ecuestre de Pedro el Grande, que se encuentra en la Plaza de los Decembristas, antes llamada Plaza del Senado, en San Petersburgo, la cual fue inaugurada en 1782 por Catalina II, quien trató de honrar a su ilustre predecesor o también las esculturas conocidas como Caballos de Marley, por el escultor francés Julien Cousteau para sustituir los caballos alados existentes que presidían en el abrevadero de los jardines del Palacio de Marley. Como reacción contra la frivolidad del decoratismo del rococó, surgió la escultura neoclásica, inspirada en la antigua tradición grecorromana, adoptando principios de orden, claridad, austeridad, equilibrio y propósito, con un fondo de moralización. Un ejemplo claro de esto es la Fuente de Cibeles de Francisco Gutiérrez, ubicada en Madrid, España. El romanticismo se caracteriza por las composiciones dinámicas y complejas, los contrastes bruscos de líneas y zonas de luces y sombras, la exageración expresiva de los rostros y de los cuerpos. Se desarrolla sobre todo en Francia. Antoine Luce Barry es uno de los escultores de animales franceses más famosos del siglo XIX. Él posee un estilo un tanto violento, poderoso y realista. Por ejemplo, un cocodrilo devorado por un tigre o un león atacando a un caballo. El realismo centra su interés en la realidad circundante de forma que la naturaleza sirve de inspiración al escultor, pero dominan los temas de contenido social y los de tipo popular. Entre los escultores más representativos están Jean-Baptiste Carpeau, considerado como iniciador del realismo. Un ejemplo perfecto serían los leones del Congreso de los Diputados, que son dos esculturas de bronce que protegen simbólicamente la entrada a las cortes. Están situados en la entrada principal del Palacio de las Cortes en Madrid, España, los cuales reciben nombres de Deossi y Velarde, los héroes del levantamiento del 2 de mayo. En la India, la escultura propició el medio idóneo para representar la imagen de dioses y semidioses, al mismo tiempo que plasmó en forma tangible sus tradiciones, creencias filosóficas y religiosas, con un medio artístico que por ser tridimensional permite ser apreciado desde distintos ángulos visuales. Ejemplos de estos serían el dios Ganesha, es un dios del panteón hindú con un cuerpo humano y cabeza de elefante, hijo de los dioses Shiva y Parvati. Es una de las deidades más conocidas y adoradas en la India por ser removedor de obstáculos, patrono de las artes, de las ciencias y el señal de la abundancia. O de igual forma, Anuman, el dios mono, el cual posee un poder y una fuerza física casi limitada, hasta el punto de que al nacer saltó hasta el sol al confundirlo con una fruta. Las antiguas esculturas de la civilización china se asociaban principalmente con la religión y se encontraban en templos. Realizaban pájaros, cerdos, peces y otros más animales, que lo hacían con la tierra sobrante a la fabricación de alfarería. Los animales representados en estas esculturas eran principalmente el ganado domesticado. El aspecto de estas esculturas de cerámica es formal, simple, exagerado y compacto. Son esculturas bien conservadas de la inspiración budista. La civilización japonesa realizaba obras de arte que representaban animales reales o imaginarios. Ellos decían que la vida de los animales es el arte japonés. Hay una escultura famosa de Hachiko en Japón que contiene una historia muy linda. Hachiko es un perro que ha dejado un mensaje de lealtad. Se dice que el perro iba siempre a la estación del tren de Shibuya a buscar la llegada de su amo, que un día no volvió, pues había muerto en su horario de trabajo. Pasaron nueve años y Hachiko seguía yendo. El 8 de marzo también murió y dejó un legado. Sus restos fueron conservados en el Museo Nacional, en la cual hay una escultura donde lo representa a él y a su amo. La civilización maya fue notable en esculturas con materiales como la piedra y el estuco. Era un medio del arte que hablaba a través de las piedras. Realizaban vasijas en forma de monos, aves, ranas, tigres. El quetzal es un símbolo de la abundancia y la vida. Era tal su admiración que los mayas no cazaban aves, únicamente atrapaban para tomar algunas plumas que usaban como adornos en sus esculturas. La civilización inca realizaba esculturas de oro y plata y representaban animales como el puma y tallaron fuentes vulnerables con serpientes en relieve y en forma de aves como el cóndor. Machu Picchu contiene esta escultura, la cual son tres criaturas que representan el cielo, la tierra y el mundo de los muertos. La civilización azteca contiene una escultura precisamente de forma monumental de imágenes completas que recalcaban detalles realistas, representando dioses, animales, mitos y conceptos de la vida o de la muerte. Ocelosco Shikali es una obra que se dice que realizaban vasijas en forma de jaguar que era usada para guardar corazones de personas sacrificadas. ¡Gracias!